Más hermosa era el que el sol Y más blanca era el espuma Hay muchas mujeres, pero como tú ninguna Por esos otros que tienes Un groso de corto yo Por tu boca de manzana Me dejó perder los dos Viva el sol, viva la luna, viva quien se cree Viva quien vive sufriendo Por culpa de esa mujer Y no más por tu culpa chiquita mira como me tienes Así es como a mí me gusta Para compartir mi cama De la vida de cintura Y la voluntad del pecho Dicen que al que poco pide Poco a poco aquí redando Ni me añores vida mía Después tú me avisas cuando Viva el sol, viva la luna, viva el pie Que vive sufriendo Por culpa de esa mujer Díselo